Una discusión entre candidatos, precandidatos a la presidencia en el partido Arena, que es un juego en mi juicio, ya voy a aprovechar la oportunidad para decir algo sobre eso, ese es un juego, ¿verdad? Ya tienen decidido una candidatura, ¿verdad? De los dos señores, Javier Simán y Carlos Calleje, ya Arena ha decidido por Carlos Calleje. ¿Por qué dice que es un juego? Ya está decidido, ya está decidido, los grupos económicos más importantes ya decidieron por Carlos Calleja. Javier Simán va a renunciar pronto, a Javier Simán le van a hacer exactamente lo que le hicieron a Carlos Guerrero en la ANEP, impusieron a Luis Cardenal, lo obligaron a renunciar. Si me equivoco nos vamos a dar cuenta, pero en los próximos días o en los próximos meses, don Javier Simán estará renunciando, no porque no tenga poder económico, sino porque no tiene el poder político que tiene el otro. Los grupos económicos mayoritariamente están con el otro.